Fabián Alejandro Reyes Torres, conocido como Faretto, es un joven cantante y compositor puertorriqueño. Nació un 11 de junio en Bayamón, Puerto Rico. Desde muy pequeño es un apasionado por la música. Hasta la fecha ha escrito más de 60 canciones de su autoría propia. Aparte de dedicarse a la música, estudia agronomía y tecnología pecuaria en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ushuao. Me pides que le llegue suave pero con prisa y que poco a poco me vaya quitando la camisa que juntos nos envolvamos debajo de la frisa. Me encanta ver tu cara y esa bella sonrisa. Contigo las horas pasan y no las quiero perder. Un saludo, adelante. Fabián Reyes Torres, pero esto dice como es? Faretto. Faretto. Bueno, naciste en Puerto Rico. Es correcto, Puerto Rico en Bayamón. La isla del encanto. Sí, la isla del cordero. Esa corriente musical. ¿Qué es lo que te ha impactado? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus motivaciones? Ok, mira, de muy pequeño siempre sentí atracción por la música. Recuerdo que el elemental, lo que era grado quinto y sexto, no sé si aquí se le dicen igual a esos grados. Me pasaba escuchando mucho reggaetón y escuchaba varios artistas y ya me pasaba con mis compañeros de salón casi cantando las canciones de algunos, escribía mis cositas. Y recuerdo que lo he hecho un lado. Luego ya, ahora además de seguir escribiendo, pero no tenía eso tan... como te digo, no lo estaba ejecutando como... lo tenía como un hobby. Ok, pero era una prioridad. Es correcto. Luego ya en la universidad pues yo decidí sacarlo a la luz. Y fue que bajé para la República Dominicana. Este... el licenciado Feliz Peña me escuchó y es el que me ha estado ayudando y moviéndome en todos los lados. Y gracias a Dios llevamos un año y medio ya en lo que es la carrera así como tal. ¿Cuál es tu ritmo así? ¿Cómo? Tu ritmo musical. Ok, este... yo te puedo decir que es que yo soy más urbano. Porque no te puedo decir, mira, lo mío es reggaetón nada más, porque puedo hacerte un rap, como puedo hacerte un trap, como puedo hacerte un reggaetón, un dub soul. Me voy más en lo urbano. Ok. Nos fuimos de RD y ahora estamos en Puerto Rico. Te voy yo en la penca, cerca de ahí bonito. Te voy viendo medallas, hoyos de mi torro. Viendo las estrellas en el castillo, el morro. Y tú estás en la fuerte y yo te suavizo. Te voy yo en la cama y también en el piso. Me gustan del asio o de palorrice. Y lo que cantas son tus letras o tienes letras de otros? Hasta el momento le doy las gracias a Dios porque me ha dio el don de poder componer y todo lo que he soltado y escrito ha sido de mi autoría. La línea de esas letras, ¿cómo más o menos podemos identificarlas? Porque lo urbano se identifica mucho con algo de calle, totalmente. Sí. Cuando yo empecé, me gustaba escribir mucho calle, calle. Pero después me di cuenta y maduré tanto estudiando el negocio que lo comercial es donde está todo y trato de hacer canciones románticas pero picantitas también, que le gusten al joven y que sean canciones que puede escuchar a todo tipo de personas, tanto adultos como niños y jóvenes. ¿Tienes formación musical? ¿Tocas algún instrumento? De pequeño cogía clases de violín, pero nada más llegué a coger tres clases porque el instructor se fue para el Army y de ahí no lo seguí. Pero tengo familia que son trovadores, que tocan guitarra cuatro y son cantautores también. Ok. ¿Y cuál de tus canciones ha sido hasta ahora la que más te identifica o la que más se ha escuchado? Pues yo te puedo decir que la canción de Esperándote fue una de las primeras tres canciones que grabé, la cual grabé aquí en República Dominicana. Se le hizo un video en Puerto Rico y viajamos para acá a hacer una gira de promoción con esa canción y es una canción que le ha gustado a muchas personas y el video ha ocurrido en televisión y todo. Ok. ¿Y de qué trata Esperándote? Esperándote trata como que de una pareja que él le dice a ella que quiere que llegue al sitio, que quiere estar con ella, que la quiere y después como ella se tarda mucho le dice llégale porque si no me cansaré. Así es que dice el coro, yo sigo aquí esperándote. Quiero que llegues pa' ver qué vamos a hacer. Sigo aquí esperándote a ti. Te pido que llegues, tengo algo para ti. Creo que la he escuchado. Tremendo, tremenda canción y ha tenido buena aceptación. Tanto en Puerto Rico como fuera de allá. Sí, como aquí en República Dominicana, en Estados Unidos también se ha movido un poco. ¿Hasta ahora has grabado solo o has tenido participación ya con algún otro artista? Tengo una colaboración, pero es con un compañero de Puerto Rico que es un nuevo talento también. Todavía no he hecho un tema con un artista ya más de renombre. Ok. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Anerix. Anerix el Sónico de Bahía en Puerto Rico también. Incluso con él fue que yo me pasaba desde chiquitito en la escuela improvisando y cantando canciones. Tremendo talento también. Lo que hicieron fue darle continuidad a esa parte de la vida. Es correcto. Yo le dije cuando empecé en la música duro, duro como tal, le dije vamos a unirnos porque nosotros estamos ahí desde pequeño. Tenemos que hacer una colaboración. Hicimos una colaboración y todavía no la hemos soltado. ¿Y qué grabaron ustedes ahora? Pues lo que yo grabé con él fue un tema romántico también de reggaetón, reggaetón romántico. Pues estoy más enfocado en esa línea de irme por lo comercial. Ok. ¿Y ese se ha distribuido ya? ¿Se puede decir que se puede escuchar? Sí, él tiene temas en YouTube, en SoundCloud. Pero yo digo la canción que ustedes hicieron, ¿cómo dice? Ah, ok. Ese tema no lo hemos sacado a la luz aún. Ok. Lleva prácticamente un año y no nos hemos ponido en coordinación para sacarlo a la luz. Pero pronto hablaré con él y lo estaré sacando para que el público pueda escuchar algo de ambos que nacieron este chiquito. ¿Tú estás estudiando en la universidad? Sí. Aparte de tener la música como un instrumento también de crecimiento y proyección. Sí. Es algo bien, un dato bien curioso porque yo soy del campo de Bayamón, Cerro Gorlo. Y de pequeño siempre en mi casa han habido caballos, gallos de pelea, animales de granja. Y a mí siempre me ha gustado eso, aparte de la música. Entonces cuando yo me graduó de la high, de grado 12, pues ya tenía que ir por la universidad. Y entonces decidí irme para Utuado y estudiar industrias pecuarias, que viene siendo producción de animales de finca. Entonces muchas personas que me dicen, ¿y cómo es eso con un agrónomo que canta reggaetón? Sí. Pero prácticamente es que desde pequeño también he estado con animales. Me he criado con animales, tengo caballos, tengo gallos, ovejos, cabras. Es parte de mi vida tan pronto. Cuando yo llego allá y no tengo que hacer nada en la universidad, ni escribir ni nada, me voy para los establos y después lo lamento. Pero en el caso tuyo, en la universidad, ¿sería ya un hobby o realmente estás pensando en...? No, no, no. Voy a terminarla. Si Dios me permite, ya ahora en mayo de este año graduamos y nos vamos a enfocar un poco más en la música. Ok. Porque no pienses ejercer la carrera ya. Pienso irme más por la línea musical, pero quiero terminar... Y luego tener en la granjita los animales para darle las atenciones. Tener algo también, porque nunca está de más instruirse, además el conocimiento no ocupa espacio. No. Y mientras más uno sepa, entiendo yo que es mejor. Pues si te gusta la composición, si te gusta componer, pues eso te va a ayudar a alimentar tu formación y tu capacidad en escritura. Y también para que hagas aportes a tu música. Sí, así. Correcto. Bueno, pero ¿y no piensas incursionar en algún instrumento, en buscar esa sangre de la familia, de los que saben tocar? Pues mira, tenía pensado, como estoy bien enfocado también en lo que es la carrera musical, ahora en mayo cuando termine allá en Utuado tenía pensado coger unas clases de ingeniería de sonido para irme ya más por la línea de música también. Me gusta mucho eso de estar en el estudio. A veces yo veo un estudio allá en Puerto Rico de un amigo mío que tiene un buen estudio, se llama Seba La Amplituzo, el estudio se llama Black Mansion Record. Y me paso con él allí y lo observo como él graba. Me gusta todo. De la música te puedo decir que lo más que me gusta es eso del estudio. Y obviamente la vibra, la alegría del público. ¿Y quiénes son tus ídolos dentro de tu música en Puerto Rico? De pequeño mi artista favorito siempre fue Django Flow, Farruko, me admiro mucho, Daddy Yankee y varios artistas. Bueno, mi siguiente él, Héctor El Fadel, unos pocos. Yo creo que ustedes han colocado ese ritmo en toda la esfera y en toda la geografía internacional. Sí, es algo... Sobre todo por Daddy Yankee que fue... Prácticamente la cabeza de todo. La cabeza de todo. Y el Alfa está haciendo también algo, o sea, internacionalizado y está llevando también el dembow de aquí a otros países. Sí, hay una corriente musical ahora mismo interesante que uno muchas veces la cuestiona por el mensaje, pero al final uno tiene que entender que son ritmos y que son etapas que se van llenando también y que cada generación tiene su ritmo. Es correcto. Así como en el pasado existió el bolero, la balada, la salsa, pues hoy la misma situación de que todo se va reduciendo en cuanto a costo de operación, lo de ustedes es mucho más fácil. Sí, porque prácticamente es el artista, se lleva a su corista y un DJ en los platos. Ya. Sin embargo, van a poner un concierto de bachata, ya tiene que tener su banda, los guitarristas. Mínimo 11 músicos. El traslado de ellos, el equipo desunido, o sea, es una corporación mucho más amplia. Y al final quizás cobrando mucho menos. Sí, porque lo que cobran tienen que dividirlo en todo el grupo. No, no, y el monto del contrato también, porque es una música menos pegajosa. Como no está tan de moda, pues entonces ahí viene la diferencia. Y a eso se apuesta, es una industria. Al regreso. No sé un artista que esté dispuesto a trabajar. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Mira, y tu identidad con Dominicana, aparte de ese sentido de la música, ¿tienes rasgos de familiaridad o qué? Mira, este, como tal, familia, familia de Sandra no tengo aquí en República Dominicana. Pero llevo viniendo desde chiquitito, chiquitito. Mi mamá viene aquí hasta los 17 años y ya tenemos unas amistades de casi 27 años. Porque ya son mi familia. Y hay veces se lo puedes, hasta preguntar a ella. Ella me decía a veces, vamos para Disney. No, vamos para República Dominicana. Olvídate de Disney. Me encanta, me encanta este país. ¿Qué te encanta de aquí? La comida, cómo es la gente. Aquí se janguea todos los días. Allá en Puerto Rico, es más, para más decirte, aquí un domingo está activado todo el día, toda la noche. Allá en Puerto Rico ya a las 6 de la tarde, ya los domingos está todo el mundo en sus casas porque el lunes se trabaja. Y lo más que me encanta es el apoyo del público. Las veces que me he presentado en Tarima, he tenido buena aceptación. ¿Dónde te has presentado aquí? Me presenté en El Capotillo. Me presenté también en Los Minas. Me presenté en unas patronales de San Juan de la Maguana. Y me presenté en dos sitios más, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Pero el domingo, tenemos presentación en las patronales de Laguna de Nisibú. Bueno, o sea que ya tú has sentido el calor del público dominicano. Sí, por eso te digo que es algo que para mí es bien grato ese apoyo. ¿Y con quiénes te gustaría tener grabaciones? ¿De aquí o de...? No, de aquí o de fuera. Bueno, yo te puedo decir que siempre y cuando sea un artista que esté dispuesto a trabajar y nos ayudemos mutuamente, estoy dispuesto a hacer colaboraciones con cualquiera. Oye, ayer en el hotel me encontré con Kiko el Crazy, que es uno de los que está sonando duro aquí. Tremenda persona, humilde chamaco y quién sabe si algún día se podría hacer una colaboración con él. Químico, Ultramega, también uno de los duros. Rochi, que está en el hospital. Espero que siga mejorando. Varios artistas. Bulín, con Bulín tuve la oportunidad de cantar en Los Minas. Yo abrí y él cerró y después nos pusieron en la tarima ambos en tiradera a tirarnos. Tremendo artistas también. Son varios. De verdad que estoy abierto a trabajar con cualquier artista. Siempre y cuando sea para trabajo y nos ayudemos mutuamente, estamos abiertos a colaborar con cualquiera de los textos. Igual que en Puerto Rico. ¿Y la situación social de Puerto Rico? ¿Tú entiendes que ahora mismo están tanto afectadas después de los problemas del huracán y los terremotos? ¿Y que eso permitirá que se siga desarrollando? ¿O tú entiendes que en un futuro te vendrías a vivir hacia acá? Bueno, con el paso del huracán muchas personas decidieron irse de la isla. Entonces ahora con esto de los temblores y los terremotos está todo el mundo bien nervioso. Ahora mismo el área azul está bien afectada. Hay muchas personas también que se están yendo y dejando sus casas, carros, todo nuevo y se van y lo dejan todo perdido. Ahora mismo yo te puedo decir que la economía del país quizás ha bajado. Pero esperemos en Dios pues que con los nuevos líderes que vengan ahora luego de las elecciones trabajen y echen el país hacia adelante. Mudarme para acá pues podría ser una opción, pero lo haría no por mudarme sino por trabajo, bregar con la música. Que de hecho ya el licenciado Félix Peña me lo estaba comentando luego que me graduara ahora en mayo. Venir a vivir para acá, pero tenía también pensado, como te comenté anteriormente, lo de estudiar ingeniería de sonido, que también es algo que va más acorde a la música. Bueno, a pesar de tu juventud y del éxito que puedas haber alcanzado, tienes que prepararte porque la competencia es fuerte. Sí. Y esto es muy cambiante. La música es cambiante. Y así como ustedes han logrado entonar con una juventud, con un segmento de la población que los coloca y los ha llevado al éxito, también ustedes tienen que saber que llega otro, hace como uno dice por ahí un mambito diferente y se llevó el público, porque el público es cambiante. Eso es así, la música es un sube y baja. Sí. De momento estás acá y de momento estás acá. Por eso es que uno tiene que, cuando ya está sonando y está bien pegado saber administrar bien el dinero y ayudar al nuevo, ¿me entiendes? Al nuevo talento, este, colaborar, porque ahora mismo, vamos a poner, tú estás acá y esta persona que está subiendo y ya está haciendo nombre, le pide por una colaboración y quizá uno le dice que no y cuando uno baja y él está arriba. Sí. Si tú lo ayudas de corazón y la persona es agradecida, él te va a ayudar. A mí me llama la atención y de verdad te felicito el hecho de que hayas pensado en una carrera universitaria y que sepas que tienes el compromiso de seguirte preparando, porque eso indica que estás sentado en frío, que estás pensando en el mañana y que realmente no te estás llevando del momento, porque muchas veces el éxito embriaga y hace que la gente suelte todo. Sí. Y entiendes que eso va a ser eterno. No, yo le doy gracias a Dios, a mis padres, que me han inculcado los estudios de muy pequeño y buenos valores. También a mi padrastro, que siempre está al pendiente de mí y mi mamá. Y a mi gente de Puerto Rico, les agradezco también por su apoyo y toda mi familia. Yo, gracias al Señor, ahora me gradúo. Tengo también un certificado, estoy certificado como examinador artificial en ganado lechero. Tengo también un certificado que puedo trabajar en una cocina. Todo lo que ellos me invitan a coger, yo me meto, porque eso es conocimiento. ¿Me entiendes? Y es algo, como le dijo usted y se lo digo también a todo el público que estará viendo esta entrevista, el conocimiento de algo que no ocupa espacio. No, no. Mientras más tú sepas mejor. Mucho mejor. Eso es lo tuyo. Lo que está dentro del cerebro es lo tuyo. Todo lo demás, material, un día puede irse. Sin embargo, la capacidad, el talento, la condición de mentalidad es lo que te va a dejar desarrollarte y mantenerte. Así que de verdad, te reitero la felicitación, te auguro el mayor de los éxitos y espero que sigas pensando de esa forma. Muchas gracias. Que el éxito musical es simplemente una plataforma para seguir hacia adelante. ¿Qué éxito tú tienes ahora mismo en Sonar o cuál es la próxima presentación que tienes hacia el público? Ok, pues. Como le comenté, mi próxima presentación va a ser el domingo. Pero yo digo discos, ¿qué tipo de discos vas a lanzar? Ok, discos. Este, nosotros lanzamos uno. Este, antes de venir para República Dominicana fue el domingo. Lanzamos un tema que se llama Cama Vacía. ¿Cómo dice Cama Vacía? Ok, el correo dice... Ya no soporto ver mi cama, vacía y que tú no estés, ya no soporto irme a almohada, llamándote otra vez. Es un tema bien romántico, es un tema más de escuchar. Y, de hecho, el favorito de mi mamá y del licenciado siempre me han dicho, vamos a sacar ese tema, vamos a sacar ese tema. Como tal, ahora vamos a darle un tiempo que el tema vaya corriendo y ya nos reuniremos a ver cuál va a ser el próximo tema. Vamos a tener que tener cuidado con eso, porque la generación de ellos no es la generación tuya. ¿A quién le estás cantando? No, pero cuando nosotros vamos a sacar un tema, yo me reúno a mi mamá, el licenciado, mis primos, y pido opinión. ¿Cuál tú crees que debemos sacar? O cuando estoy escribiendo un tema, se lo enseño. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? ¿No? Lo cambio. Porque siempre es buena la opinión de las demás personas. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor quizás el tema a mí me gusta un montón. Y quizás al público, a uno de los que yo se lo estoy enseñando, no. Entonces eso es una crítica constructiva. Pero es que es muy diverso, porque todo el mundo es diferente. Entonces un tema no le va a gustar a uno, pero sí le puede gustar a otro. Al final, esa expresión es tuya, lo que hay que dejarla que fluya. Y encontrarán su cabida, hacia dónde llegan. Porque la vida es así. De hecho, antes de sacar el tema, sacó un preview, y el preview obtuvo buenos números. De hecho, hasta Big Trueno, que uno de los productores de aquí, me comentó con unos emo y unos fueguitos y unas manos. Eso es importante. Que quienes están identificados con el ambiente y con la música, también te vayan dando ya esa acreditación. Bueno, nosotros vamos a decir que Faretto es un cantante joven, pero que va probando con el éxito y va buscando también su propia identidad en la música moderna. Urbana, con sentido y con pasión. Es correcto. Bueno, así que nosotros, ¡vamos!